como están ustedes pero que estén súper bien yo soy Clarissa para las que no me conocen y para los que no me conocen y vamos a comenzar con este vídeo el vídeo del día de hoy les traigo un Tram Haul de la tienda Bloomchick muchas gracias Bloomchick por patrocinar este vídeo voy a estar mostrándole unas ropas muy chulas en la caja de información le voy a dejar un código y al igual que todos los links de los outfits que les voy a estar mostrando y vayan a chequear mis fotos y mis vídeos a mi página de Instagram que eso siempre se los dejo en la caja de información y aquí así que ahora sí vamos a comenzar comenzar con esta blusita blanca que estuve eligiendo es una crop top así sencilla pero es de muy buena calidad lo único es que se me veían los pesoncitos pero eso no importa porque uno se lo tapa con un cosito no pero miren qué chulo este lo estuve eligiendo en un size medium para que me quedara súper bien un crop top lo estuve eligiendo para combinarlo con esta palda que la verdad que está hermosísima me encantó me encantó miren qué colores más chulos están hermosos estos colores estos colores son muy usables así para verano azulito verde y la verdad que la palda me quedó lindísima lo único es que la pedí un L en vez de medium para que me quedara más ajustadita pero este está hermoso me encantó mis amores estuve eligiendo este vestido este vestido que está hermoso y muy muy pero muy elegante miren miren qué lindo está este vestido me lo remané para que ustedes van a ver qué chulería de vestido y trae este lacito así para uno más la hacer en la cintura y ponérselo a su gusto esto queda lindísimo con un saco negro un labial este color vino un rojo el final muerto llega a un sitio como este vestido y no pide así como en tu talla que te quede bien bonito bien ajustadito el final de los finales próximo elegí este vestido miren a mí no sé qué es lo que me pasa con el verde pero yo digo como que el verde me queda muy muy bonito o sea me encanta este tipo de verde así me tiene obsesionada y es un color que a mí no me gustaba antes no lo soportaba pero me he dado cuenta como que resalta un poquito más me estuvo de piel y me veo muy lindo o sea me siento bella en este color miren qué chulo es así arrugadito y lo pedí en un L que lo debí de pedir no sabes menos pero este como queda me queda súper lindo y cómodo por último estuve eligiendo está usted tenía mucho tiempo que no me veían eligiendo cosas leopalos porque antes todo lo que elegía era leopardo literal miren este es una ropa así como para dormir ven que chulo para dormir y es como un set ahora mismo tengo puesta lo que es la blusita que trajo que ustedes van a ver cómo me queda y los pantaloncitos que quedan muy pero muy bonito miren espero que hayan disfrutado de este charm haul no se olviden a suscribirse darle me gusta compartir el vídeo y chequear la caja de información para que vean la página boom check y una vez más gracias a bunches por patrocinar este vídeo y 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